Aquí estoy en mi cuarto, vamos a ver algo, vamos a ver, ya les digo, mira, ven mi perro al lado de una pelota de su pelota y luego de unas tablas, yo coloco mi pie encima de esas tablitas y a ella ya no se que le pasa, pero no le gusta, miren. Estrella, ven, mira, oye, no me muerda, ¿qué, qué pasó? ¿qué, qué, qué? No, no le gusta, no muerde de otro poquito. Muerte pasito, muerte normal, como si estuviera mordiendo jugando, pero no sé, pero no le gusta, ahí tiene un hueso que no se lo come, pero no le gusta, que no se sepa porque cree que se lo va a quitar y ni siquiera se lo come, en serio, se lo lo lambe y ya, como que se doña a él y ya. Ya, mira, 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 aquí ya, yo quería que veas. A ver, Hernán, si van a hacer. Ya, tranquila, oye que ya, 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 tranquilita. A ver, Hernán que se le aves la cabecita, tú deja de ser tan grosera, deja de ser. Ahora me estoy pasando ahora, ya están andando carrera, ya comenzó, bueno. chao pero yo no se que Dios que tiene con esta tabla no se sabe lo que yo planeo y no ok ya chao y tu deja de ser así chao